Música Este día se han reunido todos los líderes que se empezó cuando se formó el plan estratégico Y ahora nuevamente hemos retomado para poder hacer uso de estas personas que van a seguir adelante en el proyecto de la alcaldía En el proyecto de venir a gestionar para las obras que se quieren hacer en esta comunidad De hecho por eso este acercamiento que hemos tenido nuevamente Recordemos que después del problema que hubo con don Cristóbal Después nosotros tendimos a tener un pequeño bajón como decimos Pero nosotros lo estamos fortaleciendo nuevamente con lo que son las comunidades Y gracias a Dios sentimos que hemos sido bien productivos en esta reunión Hemos sacado pues material también para seguir trabajando en las comunidades Me parece muy importante porque están tomando en cuenta a las comunidades Y a los representantes de cada una de ellas que hemos estado en esta reunión Yo creo que vamos satisfechos con la temática que aquí se trató Y la participación pues que las comunidades hicieron siempre En busca de resolver los mayores problemas que están aquejando a cada comunidad Hemos sido invitados esta tarde a esta reunión donde los representantes de los cantones Nos hicimos presentes acá para escuchar las proyecciones de la municipalidad Las proyecciones del presente y del futuro Nosotros como comunidad pues siempre esperamos el apoyo en conjunto Tanto de la municipalidad como de la comunidad A pesar del poco tiempo que el consejo municipal actual y su alcalde Han llevado a cabo pues consideramos nosotros las comunidades que han hecho bastante Vamos satisfechos en esta reunión, se escuchó mucho Especialmente la ponencia de las necesidades de las comunidades Que son pues que como siempre nosotros tenemos esa esperanza De ver en esta institución un medio como nosotros Poder tener una respuesta de las necesidades que hay en las comunidades ¡Gracias!